Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar respondiendo un comentario de nuestro compañero Juan Manuel, el cual nos indica que tiene problemas a la hora de soldar un exhausto con electrodo de acero inoxidable. En este caso vamos a utilizar 308L16, vamos a ver en que amperaje lo podemos trabajar. Vamos a estar haciendo las pruebas con nuestra EliteAR 190 Mini. Vamos a estar midiendo el amperaje real. Vamos a hacer pruebas, vamos siempre a tener una probeta. Esto es una lámina de un octavo para hacer nuestras pruebas antes de hacerlo en el material final. Vamos a estar realizando pruebas también en calibre 20, acero inoxidable 304. Igualmente en tubería, calibre 18, 304. No olviden siempre utilizar los implementos de seguridad personal. Estas gafas para este proceso es primordial, como recomendación, siempre utilizar los lentes de seguridad para usar este tipo de electrodo de acero inoxidable, adicional pes a la careta. Igualmente siempre utilizar nuestra chaqueta. Y bueno, entonces vamos a proceder a hacer las pruebas. La máquina la tenemos conectada a 110 voltios. Vamos a hacer el encendido. Vamos a ponernos nuestra indumentaria. Electrodo de 332, inox 308 L16. Este electrodo trabaja de 40 a 80 amperios como máximo. Entonces vamos a trabajarlo, a hacer una prueba para mirar la máquina en qué amperaje realmente trabaja. Que en ocasiones nos puede estar pasando eso, que nuestra máquina no nos dé el amperaje real. Y por ende vamos a creer que lo estamos haciendo mal. Pero resulta que la máquina nos está mintiendo pues a la hora de, nos está errando el amperaje. Entonces vamos a trabajar mal. Como les decía, siempre utilizar los lentes adicionales. Ya que ahorita en la prueba vamos a ver, este es un electrodo que la escoria se desprende. A lo que empieza a refrigerar, a contraerse. Disparan lo que es la escoria y sale a muy alta velocidad y pues eso nos puede ocasionar un accidente. No es como la escoria del electrodo 6013 o el 7018 que simplemente sale y queda ahí. Este estalla y huela a metros y a muy alta velocidad. Entonces podemos ocasionarnos un accidente. Vamos a hacer entonces la prueba. Siempre identificamos que la máquina esté en proceso MMA. Listo. Vamos a medir acá el amperaje. Es un electrodo que da un arco muy suave. Listo. Acá vemos el cordón que hicimos. Está aproximadamente a 65 amperios reales. La máquina nos da un poco más. Nos dice la pantalla 60, pero realmente estamos a 65 amperios. Este es un electrodo que es un arco muy suave. Ya vemos acá la apariencia. Sin oxilación. Simplemente vamos llevando el electrodo. Siempre abajo. Listo. Entonces ya vamos a proceder a hacer la prueba en los materiales delgados. En la cual ha tenido problemas nuestro suscriptor. Vamos a hacerlo primero en lámina. Porque es bueno hacer estas pruebas al inicio para saber la máquina realmente en cuánto nos va a trabajar. Listo. Entonces vamos a iniciar con el acero inoxidable. Vamos a iniciar siempre en amperajes bajos. Vamos a iniciarlo acá. Como sabemos que la máquina nos está dando un poco más de amperaje. Vamos a iniciarlo en 37. Para que nos dé aproximadamente 40 a 45 amperios. Que sería lo ideal para este tipo de láminas. Listo. ¿Qué pasa con este electrodo? Siempre debemos trabajarlo en materiales delgados. Trabajarlo en un amperaje lo más bajo posible. Porque este tipo de materiales, el acero inoxidable, se deforma muy fácil. Toma temperatura fácilmente. Entonces va a haber mucha deformación a la hora de hacer nuestras soldaduras. O en materiales más gruesos debemos hacer un avance lo más rápido y lo que nos deje el electrodo. Para poder evitar la deformación del material. Listo. O de la pieza a soldar. Listo. Entonces vamos a proceder a hacer la prueba. Hacer un punteo. Recomendación. Compañeros siempre que tengamos esto. Los cortes deben quedar muy bien. Estar limpios. Que no vaya a haber abertura. Porque ya vamos a tener un problema para soldar este tipo de material. Siempre debe ir lo más junto posible en materiales delgados. Ya en materiales de 3.16 hacia arriba. Debemos hacer un pequeño desbaste. O un biselado para poder que haya buena penetración. En este caso no necesitamos ese tipo de pulimiento. Listo. Vamos entonces a proceder. Listo. ¿Qué vamos a hacer cuando vamos a puntear? Vamos a poner la barra firme. Vemos ahí como salta la escoria. En partes diminutas. Salta con mucha fuerza. Eso es lo que yo les digo con los lentes. Primordial los lentes. Porque podemos ocasionarnos un asciente. Bueno. A la hora de arrancar el arco. Vamos a hacer un poco de. No fuerza excesiva. Sino apoyar el electrón un poco. Y lo retiramos. Apenas inicia el arco. Como es tan delgado. Lo vamos a retirar rápidamente. Vamos con otra prueba. Vamos. Listo. Vemos los puntos efectivos. Vamos a ver la penetración. Vemos que al otro lado pasa. 100%. Igualmente. En todos los procesos. Tanto con el proceso TIC. Con este proceso. Vamos a hacer unos puntos. De amarre. Lo más cerca posible. Para evitar que se nos deforme mucho el material. A la hora. O la junta a la hora de soldar. Entonces vamos a proceder a hacer un punteo. Lo estamos haciendo aproximadamente. A 45 amperios. Enfóqueme acá. Para que observen. En que amperaje está. Estamos en un promedio de 45 amperios. Para una lámina calibre 20. Siempre vamos a hacer por punteo. Vamos a resoldar siempre por punteo. Porque si vamos a hacer un cordón. Pues nos vamos a arriesgar a que se perfore el material. Listo. Entonces vamos a hacerlo siempre por punteo. Punto sobre punto. Y vamos a proceder a hacer la prueba. Dejamos que se refrigere un poquito el punto anterior. Para proceder a poner el otro punto. Listo. Si esperamos un momento. La escoria se retira sola. Ella comienza a saltar. Listo. Entonces procedemos a hacer la limpieza. Un cepillo de acero inoxidable igualmente. Aquí vemos los puntos. Podemos hacer los puntos un poco más remontados. Acá los hice muy separados. Para evitar este. Como esta. Este puntico que se nos forma. Entonces lo vamos a hacer un poco más remontado. Listo. Ya vimos acá que eso es lámina calibre 20. Aquí vemos el respaldo. Penetró. Muy bien. ¿Qué pasa de pronto compañero cuando haga el exhausto? Más adelante si de pronto lo quiere como unidad de negocio. Preferiblemente con proceso TIC. ¿Por qué? Porque con el electrodo pues se van a hacer estas. Va a pasar mucho y va a haber por dentro. Un tropiezo para los gases de las motos. Listo. Ya pues para no entrar un poco. Para explicarles un poco sobre el tema. Lo ideal de los exhaustos es que estén muy limpios por dentro. El aire pase muy fácil. Entonces con este proceso pues. Le va a quedar un poco. Con un poco de imperfección. Pero se puede hacer. Lo más recomendado es con proceso TIC. Poder hacer purga. Y nos va a quedar la soldadura muy plana por las dos partes. Va a haber una limpieza mucho más fácil. A la hora de entregar pues nuestro producto. Listo. Entonces vamos a proceder a hacer acá. Nuestra prueba en tubería. Igualmente siempre. Nuestra masa lo más cerca al material posible. Lo vamos a hacer con el mismo amperaje. De 40 a 45 amperios. Igualmente siempre. Una junta que esté lo más perfecta posible. Para que así se nos sea más fácil a la hora de soldar. Listo. 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 Ahí vemos el punto. Siempre que hagamos este tipo vamos a soldarlo en X. Ponemos un punto por el lado. Entonces al lado contrario vamos a depositar nuestro siguiente punto. Recuerde va a hacer un poco, va a ejercer un poco de presión. No va a hacer un arco largo porque por eso puede estar pasando que le está quedando la escoria. Más no el punto. Aquí vemos el punto como quedó. Entonces vamos a abrir el arco y lo vamos a llevar abajo. Un poco de presión, no excesiva, un poco de presión y soltamos inmediatamente. Listo. ¿Para qué? Para que no se nos genere la escoria, no genere tanto chisporroteo. Porque si hacemos un arco largo va a haber desprendimiento de material. Lo cual va a generar chisporroteo y se nos va a pegar en el material. Y no va a soldar bien. Entonces, volvemos. Hacemos ya acá en los otros medios. Vamos a hacer el otro amarre. Listo. Procedemos entonces a hacer los amarros correspondientes. Listo. Aquí ya procedemos a soldar punto a punto. Vamos a llevar el electrodo siempre acá recto. Y un poco de inclinación. En una parte cómoda donde podamos estar girando nuestro material. Entonces vamos a proceder a hacer el punteo. Ejercemos un poco de presión. Simplemente llevar el electrodo abajo. Listo. Vamos a dejar hasta ahí. Aquí vemos el cordón. Ya aquí el terminado es mucho más fácil. Vemos un cordón no tan abultado. Podemos hacer un pulimento. Y nos va a quedar muy bien el tubo. Vamos a subir un poco más la máquina. A unos 50 amperios. Vamos a hacer un punteo mucho más ligero. Vamos a ver qué tal nos queda. Nos debe quedar más pulido. Vamos a subir un poco más. Vamos a cober. Vamos a subir y super. y esto aquí vemos ya el punteo justo aquí vemos el punteo nos quedó un poco menos abultado que el de 40 amperios a 50 lo que debemos de hacerlo es mucho más rápido para que nos quede mejor entonces vamos a proceder a hacerlo de la manera incorrecta ya que por ejemplo en este caso tenemos lo contrario acá nos marca un amperaje de 33 y nos está dando un poco más de amperaje en máquinas de baja calidad es lo contrario nos marca un amperaje alto lo ponemos a 50 amperios y mentiras que nos puede estar dando 30 amperios si a mucho 40 amperios entonces vamos a bajarlo harto cuando trabajamos en amperajes de 30 amperios en este caso sería por ahí en nuestra máquina 25 amperios para que esté dando 30 amperios reales entonces vamos a hacer una pequeña prueba el electrodo es difícil de arrancar cuando intentamos arrancar el electrodo cuando intentamos arrancarlo cuando hacemos un poco de presión el electrodo se queda pegado listo y vemos un cordón muy deforme y muy abultado y a la hora de dar terminado pues aquí podemos ver como nos queda un depósito muy alto porque es una soldadura que está quedando cruda poca temperatura a comparación de trabajar con un amperaje óptimo entonces ya vamos a proceder a hacerlo en un amperaje mucho más alto en 70 amperios aquí que puede pasar se nos puede perforar el material vemos que no aguanta se nos perfora el material ya es un amperaje muy alto ya en que va esto en la práctica que también ustedes adquieran con el tiempo de llevar el electrodo podemos bajarle un poco lo podemos trabajar hasta un 60 60 amperios pero que ves ya es de mucha práctica de ser muy ligeros a la hora de soldar yo que les recomiendo siempre trabajar los que están iniciando pueden iniciar a los 40 amperios les va a ir súper bien como recomendación yo siempre trabajo el electrodo un poquito más alto porque el punto va a ser más efectivo ya es cuestión de maniobrabilidad en el electrodo que es que llevemos el electrodo y no nos quedemos mucho tiempo porque se nos va a ir lo otro en una junta como este tipo cerrada lo podemos hacer fácilmente en una junta ya más abierta es muy imposible con este tipo de con este amperaje hacer una soldadura de este tipo porque inmediatamente se nos va a perforar más el material ya aquí vemos aquí vemos el cordón a 60 amperios quedó muy bien espero sea de mucha ayuda a nuestro compañero Juan Manuel el cual nos comentó que tenía problemas al soldar su exhausto recomendación una buena limpieza si es material de segunda en este caso estábamos utilizando material nuevo si es un material de segunda debemos hacer una buena limpieza con un cepillo de cerdas de acero inoxidable igualmente o con la pulidora un disco flam un disco de lijas de circonio la lija que es como azul o verdosa ¿para qué? para poder pulir un poco y limpiar nuestro material y así sea mucho más fácil a la hora de soldar trabajarlo en un amperaje no tan bajo entre 40 y 50 amperios para un calibre de 20 o 18 estaría muy bien ya con el tiempo usted puede ir subiendo un poco más su amperaje a medida que va tomando pues el ritmo y le va a quedar mucho mejor y va a ser mucho más rápido el punteo listo tener en cuenta también los cortes que los cortes nos queden así nos toque pulirlo muchas veces para que el corte cierre bien y no vamos a tener problemas y se nos va a perforar el material de esta manera amigos estamos llegando al final de nuestro video esperamos nos dejen su like se suscriban a nuestro canal los que no están suscritos nos dejen sus comentarios sus dudas vamos a estar muy al pendiente y vamos a estar contestando lo más pronto posible nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!